Sabes que ya llevo un rato, pero no me llevo, tengo que bailar contigo hoy Digo que yo ni nada ya estaba, ya no me llevo, pero ya no me llevo Tú eres mi padre, yo soy la heredad, tengo que bailar, yo voy a bailar Solo un golpe de rosa, te mide el pulso Oye, ya, ya te estás buscando más de lo normal No me sentimos con ti yendo más, que te vio más de un amor Despacito, quiero dedicarme a los despacito, para que te digas más al oído Para que te digas más al oído, para que te digas más conmigo Despacito, quiero dedicarme a los despacito Y tu brother me dio cesabinito, que te dices más oído Despacito, quiero dedicarme a los precios Despacito, quiero enemy tanto que yo no teRemíno Em promesas, ella es esta en mi obra, that's nada destruido No me llevo, pedo la sentado en la paleta que nosella perdido Acabo diciéndo y por mí destruido Si te pido en el sofrito de la mujer que estás pensándola, voy a dar tu cuenta y dándola, vas a interpretándola, tú sabes que mi corazón con mi corazón es de papa, sabes que te traigo cuando te llamo de mi papa, te llevo el equipo campeonato y todo se sabe, ni siquiera quiero que no me cuento nada que me cae, pero de lo que soy yo, quiero que me llame, en el mundo de mi mundo es salvaje. Si todo así, con mirar ese vestido, me cuento más pegando, me quita los niños, yo he dado diferencia con esa mesa, que me favorece a comer y la mesa, pasito a pasito, solo y solo es quito, me cuento más pegando, poquito a poquito, porque esta belleza es una propia cabeza, pero pa' contar no mire con la pieza. Dispacito, me cuento más despacito, me toca a mí, me cuento más al oído, para ti, amor, así que estás conmigo. Dispacito, me cuento más calos despacito, me cuento más calos despacito, me cuento más calos despacito, para ti, amor, así que estás conmigo. ¡Gracias!